Yo sé bien lo que me escondes let´s stop talking about it then tell us about it let´s sweat crazy about it crazy about it crazy, 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 crazy I got you now I´m going to leave my daily daily I´m going to有 much more You´re so caught up with me tonight Come with me tonight Come with me tonight Existe el fin en para siempre Y el cielo no tiene final Crucemos juntos el presente Hasta que el sol vuelva a brillar Tus manos no me mienten Me atrapan y me encienden Y siento que me van a quemar Let's stop talking about it No pinch, so much about it Let's get crazy about it Crazy about it I got you now Voy a llevarte ilimité y real Ay, 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 ay Mucho más Por eso come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight Oh, 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 oh Tonight, tonight Come with me tonight Tonight ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Muchas gracias. Buenas noches, Miami. Gracias. ¡Vamos conmigo!